Quería decirte que me enamoré de ti, mujer Que quiero llevarte al sitio aparte, solo dime qué decir Rétame a creerte por toda la vida Y en este frío mundo lo puedo intentar Te juro que si fallo y pierdo la partida Me levanto nuevamente y te vuelvo a buscar Rétame a quererte por toda la vida Y en este frío mundo lo puedo intentar Te juro que si fallo y pierdo la partida De nuevo me levanto y te vuelvo a buscar Quiero que nos casemos el día de tu cumpleaños Para que nuestra fecha nunca se pueda borrar Quisiera confesarte que tenerte me hace daño Pero que nunca, nunca te dejaré de adorar La luna, tus besos, mis manos, sospecho Que algo bueno puede pasar Los tragos, el humo, tu cuerpo, presumo Ay dale, ven, déjate llevar La luna, tus besos, mis manos, sospecho Que algo bueno puede pasar Rétame a quererte por toda la vida En este frío mundo lo puedo intentar Te juro que si fallo y pierdo la partida De nuevo me levanto y te vuelvo a buscar Rétame a quererte por toda la vida Y en este frío mundo lo puedo intentar Te juro que si fallo y pierdo la partida Me levanto nuevamente y te vuelvo a buscar Sospecho Sospecho que algo bueno está por pasar Pero antes que nada Bailemos disfruta del momento De esta bachata que vivir en el tiempo Sé que el tiempo de Dios es perfecto Tú serás mía Y en este frío de lacatada Se acol recognizing Grigori Palencia Dije que este frío no lo muevas Dime beta Te juro que sintara Pero la partida Dímelo friendly Dimeenza Una chatita Ey ey De La Pobla 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 Gracias.